Este lunes 17 de abril en Estudium, Introducción a la Medicina Ayurveda, Trigunas y Tridoshas. Te invitamos a este interesante tema a cargo de Julia Walker-Folhaber, Máster en Yoga-Terapia, Máster en Filosofía de Sánscrito desde Chile. En esta exposición veremos cómo el ser humano está constituido fisiológicamente por tres factores, Tridoshas, de cuyo equilibrio depende fundamentalmente la salud y bienestar. Acompáñanos. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales.